Buenas, yo soy el detective, yo si lo encuentro, Silvia, me pidió que lo encontrara, el que salió por la puerta, de atrás, de la tienda, que un tal John, John, la llamó Carioca, y que ella quería salvar su buen nombre, pues aquí tengo el video, que discrimina el criminal, es alguien que trabaja ahí. Y ahora, te lo muestro. Como siempre, yo si lo encuentro, resolví el caso. ¡Caso cerrado! ¡Caso cerrado! ¡Caso cerrado!